Tatiana Cloutier está acostumbrada a que le pregunten qué aprendió de su padre, Manuel Cloutier, empresario y político, luchador por la democracia. Pero casi nadie sabe quién fue su madre, Doña Leti Carrillo, y todo lo que heredó de ella, además del parecido físico. Cuando muere mi papá, yo me di cuenta que esta mujer, que normalmente la veías callada, aparentemente, sin una labor tan al frente de muchas de las cosas, y uno decía, híjole, tu papá es el de esto. No, mi mamá era una mujer de servicio, impresionante, mi mamá toda la vida dispuesta a servir, siempre atenta a todos. Cuando ya tomó muchas decisiones que tuvo que tomar familiarmente, hablando de negocios y de muchas cosas, le costaba trabajo tomar la decisión, pero una vez que la tomaba y el tipo de decisiones que tomaba, yo digo que ella era la fuerte. Tanto Doña Leti como su padre, el Maquío, inculcaron a Tatiana y a sus diez hermanos el amor por su país y por sus semejantes. Sí te puedo decir que nos educaron ambos, y esta es la parte, es buscar siempre el servir, el servir y hacer el bien sin mirar a quién, y formarnos como personas de bien para la nación, personas de bien para la comunidad, personas de bien para la familia. Y el amor realmente es dar libertades, y en esa manera nos educaron, nos educaron en la libertad, y en esa libertad hemos aprendido, nos educaron en el respeto. La diputada, también autora de libros como Maquío, Mi Padre, y Juntos Hicimos Historia, ha querido inculcar a sus hijos, María y Lucas, estos mismos valores. Cuando fui candidata a la alcaldía de San Pedro, mis hijos estaban muy chicos. Primero, bueno, cuando todavía antes, cuando fui diputada del 2003 al 2006, yo los traía a la Cámara, y me dicen ellos que se acuerdan cuando entraban al pleno, y andaban corriendo y jugando por el pleno, ellos me cuentan que se acuerdan. Pero cuando ya fui a buscar la alcaldía para San Pedro, a mi hijo le preguntó a alguien informalmente, que si él creía que era bueno que yo fuera alcaldesa, y él dijo, sí, dice, porque mi mamá siempre recoge la basura del parque. Te enseñan la paciencia, me han enseñado a ser paciente, a respetar, a respetar que cada uno somos seres individuales, y que como seres individuales, cada quien tiene su ritmo, sus gustos, sus preferencias, sus deseos, sus sueños, sus no sueños. No es fácil ser Tatiana Cloutier, una mujer exitosa, y menos en lo que ella ha elegido, la política. Cuando las cosas salen bien en una casa, todos dicen, híjole, qué bárbaro, son como el papá. Cuando las cosas salen mal, dicen, qué bárbara, la mamá siempre andaba en la calle. Cuando fui diputada la vez pasada, mis hijos eran muy pequeños, y recuerdo mi marido contaba o le decían, ay, tú sí eres el que lleva a los niños a las piñatas, como que eso fuera malo y como que fuera un despectivo al respecto. También las mamás de los compañeros de mis hijos y de mi hija decían, a él es el que va a las reuniones del colegio, como que eso fuera malo. Creo que aquí las mujeres a veces les negamos a los hombres el derecho a ser padres, porque nos queremos meter a los cómos. Y aquí yo, en las propias experiencias de trabajo y todo, he sido, a lo mejor así me obligó las circunstancias, pero he dejado que mi marido sea padre y es un padre mejor que yo madre. La ex coordinadora de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador se asume rebelde y está convencida que esto lo aprendió en casa. No, no me dejo. Así crecí también en la casa, si te dejabas no comías. Sí, la mesa era muy grande y había que meter la mano para poder agarrar lo que quisieras. Parecería que nombrar las cosas como son no es algo bienvenido, aunque lo admiras no lo quieres hacer porque parecería que compromete, ¿no? Y sí, he aprendido a hablar como es. Con respecto a su relación con Beatriz Gutiérrez Müller, Tatiana Cloutier está convencida de que va más allá de solo una amistad pasajera. Si lo vemos en un sentido así místico, si pudiéramos ponerle así, yo creo que hemos de ser almas viejas que coincidimos en algún otro momento, pero también las dos nos hemos así como aprendido a querer y a encontrar y descubrir cosas una con otra. ¿Qué le comentaba yo a ella? Le decía que yo al verla y vivirla y caminar junta con ella en este recorrido al lado de ella de Andrés, pude entender mucho a mi madre, ¿qué vive una mujer que vive con un hombre que está entregado a una causa? ¿Qué es eso? Gracias.